Toda la maldad tiene un origen. La tristeza o el enojo que no podemos controlar también. Siempre pensé que era normal no estar presente. Que no tenía nada de malo el ser feliz así. A medias. Hasta que lo conocí a él. Y ahora está muerto. Todo comienza con un sentimiento. 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 Gracias por ver el video